El día de hoy ¡Suéltalo! 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 ¡Está bien! ¡Quítalo! Yo aquí lo estoy grabando que está el tío arriba ¡Nada más le pegas a la compañera! ¡Nada más le pegas a la compañera! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Quítale el arma! ¡La está apuntando! ¡Está apuntando! ¡Nada más le tiras! ¡Nada más le jalas! ¡Nada más le jalas! ¡Nada más le jalas! ¡Nada más le jalas! ¡Déjalo! ¡Déjalo que se le vaya! ¡Que se vaya a las 50! ¡Aguas! 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 ¡Ya! ¡Abrénle! ¡Abrénle las aquí la señal! ¡Ya el compañero ya está disparando! ¡Su almohada de asuntos internos! ¡Suéltala! ¡Pareja! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Gracias!